Bueno así que estamos en este momento en el inicio para la edición de la foto de mi proyecto el cual le he denominado Chloe Crochet Bueno aquí tenemos la foto que se tomó inicialmente con el celular Redmi Note 11 y vamos a hacer un proceso corto de edición con el motivo para que se pueda subir a redes sociales Bueno primero que todo vamos a empezar con los ajustes normales donde aparecen varios tonos de luz Miramos el contraste, tenemos la exposición que la podemos editar, aquí está este manual Miramos que se acerca más luz, esta foto fue tomada en el interior de una casa y cerca de ella la luz era artificial, una lámpara de mesa de noche Miramos que observamos ahí la exposición, mandamos más luz, refleja el brillo de esta parte de acá donde entra más luz y esta parte que está más opaca Ponemos un poquito más de luz para que se observe un poquito los hilos que es nuestro objetivo, observar las manos, el tejido y el hilo que se está utilizando en ese instante Como es negro obviamente el color entonces no se mira la definición de los hilos En este caso al aumentarle un poquito más de luz logramos el objetivo que es que se mire como viene la madeja Bueno vamos a mirar el contraste, sombras Aquí tenemos los blancos, se resaltan, se les da más profundidad al color Tenemos los negros, vamos a ver como se mira allí Bueno en este caso tenemos los primeros que son los de la luz, tenemos el color también donde se puede mirar la temperatura, lo que mirábamos en la clase Lo de la temperatura, el matiz, intensidad también, el color En este caso aplicamos, miren ahí en este caso se mira más cálido Los colores, si lo quitamos un poquito y no digamos que se mira como más azul En este caso cualquiera de los dos funciona bien, por los colores Mire el pantalón, se lo mira más definido El blanco, para este caso vamos a dejarlo un poquito más cálido como para que se mire la luz de la lámpara Vamos a utilizar lo que es la opción, la herramienta de recorte para ponerla en una red social En este caso estamos utilizando Adobe Photoshop Express en donde nos aparece de pronto algunas opciones ya prediseñadas como es el perfil de Facebook o portada de Facebook según donde la voyamos a ubicar Tamaño libre y así podríamos ajustar más o menos a donde queremos que recorte En este caso sería allí Podríamos eliminar ese pedacito de la marca del agua y quedaría en este caso allí Esto sería pues más o menos todas las opciones que le hemos aplicado y miramos como cambio la foto le damos a guardar y esa va a ser la edición de la foto que vamos a montar y la guardamos en nuestra carpeta de preferencia y listo